Bueno, buenas tardes. Este es un nuevo video que vamos a hacer para que la gente pueda tener información de cómo cuidarse mediante la alimentación. Lo primero que voy a decir es que me han pedido, me han sugerido varios temas, varios títulos sobre el tema a tratar y el tema elegido es alimentación para los tiempos actuales. Lo primero que quiero aclarar es que la alimentación es fundamental no específicamente para los tiempos actuales, sino permanentemente. No quiero que se malinterprete como que estamos dando algo específico para esto, no. Porque la finalidad desde la medicina naturista, la base es siempre trabajar desde la salud, desde la prevención. Bueno, mucha gente por ejemplo en el Facebook me escribe y me pregunta qué tendría que comer para tal cosa. Y yo le aclaro lo mismo que voy a aclarar ahora. Lo que se sugiere es para todos los días. ¿Por qué? Porque el concepto de salud, como siempre explico en las charlas o en los videos, tiene que ver con un estado funcional del organismo. Los estados pueden variar. Entonces, cuando las funciones fisiológicas del organismo se mantienen dentro del rango de tolerancia, hablamos de estado de salud. Cuando ese estado se desequilibra, aparecen manifestaciones de ese desequilibrio que pueden manifestarse, valga la redundancia, a través de varios síntomas. Esos síntomas nos están hablando de que el cuerpo está comenzando a desequilibrarse. Ahora bien, para mantener el estado de salud, ¿cómo se hace? ¿Qué es la salud? Bueno, ya en otro video lo he comentado. Es el estado de normalidad funcional del organismo. Cada célula del organismo, y tenemos, se calculan que unos 100 billones de células, realiza miles y miles de reacciones bioquímicas por minuto. Miles, miles. Ahora, la pregunta fundamental, que suelo ser cero, a los pacientes, para realizar todas esas operaciones de síntesis bioquímicas, ¿sí? ¿Cómo se generan? ¿Espontáneamente? O sea, ¿mágicamente? Evidentemente que no. ¿O necesitan algún tipo de combustible especial? Por supuesto, que el combustible especial es lo que el cuerpo necesita. Ese combustible especial es la alimentación, pero no cualquier tipo de alimentación. Como ya muchas veces lo habrán escuchado, solemos decir que mucha gente le da más importancia al cuidado del auto que al cuidado del cuerpo. Se ocupa por brindarle la mejor nafta, el mejor aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando hablamos de alimentación, pensamos que el cuerpo puede tragarse cualquier cosa. Y no es así. ¿Y por qué el tema de la alimentación? ¿Y por qué especialmente determinados tipos de alimentos? Como muchas personas que ya me siguen, yo suelo siempre hablar de la importancia crucial para la historia de la medicina, lo que fue la presentación de las conclusiones del proyecto microbioma humano, que está cambiando la síntesis y la comprensión desde la medicina oficial, está cambiando la comprensión de lo que es el estado de salud, ver al organismo como una entidad que funciona en conjunto, por eso lo llamamos organismo, no órganos o sistemas aislados. Y lo más sorprendente de este estudio fue descubrir ese universo enorme, gigantesco, de microorganismos que conviven con nosotros. Y de los distintos nichos ecológicos, el principal es el sistema digestivo. Y entonces nos vamos a centrar en el tema de la microbiota intestinal y su relación con la alimentación. ¿Por qué tan importante es? Porque en el sistema digestivo se aloja el 80% del sistema inmunitario, porque mayoritariamente todo lo que enferma entra por la boca, por eso la naturaleza dispuso que ese 80% del sistema inmune esté en el aparato digestivo, comenzando por la boca, ya en la boca, a través del esófago hasta llegar al estómago y a los intestinos, los elementos extraños tienen que sortear distintos puntos de control, como el anillo de Valdai en la garganta, el ácido clorhídrico, enzimas digestivas, cada uno con un pH determinado, que permite o no la permanencia o masificación o proliferación de determinadas entidades que pueden producir un desequilibrio en el cuerpo. Hay tres elementos fundamentales que son como los tres mosqueteros del sistema digestivo. La microbiota intestinal, formada por billones de microorganismos, hongos, virus, bacterias, etc., el 80% del sistema inmune, como ya lo dije antes, y el sistema nervioso entérico, es decir, un circuito neuronal conocido como el segundo cerebro y que está conectado con el cerebro, el de la cabeza, por llamarlo de alguna forma para que se entienda, a través de la conexión entre ambos que se realiza por medio del décimo par craneal, también conocido como nervio vago. Los tres están íntimamente relacionados, un desequilibrio de uno afecta en el otro, pero resulta que la alimentación es fundamental, porque tanto la microbiota como la alimentación están íntimamente relacionados dependiendo uno del otro. Lo más sorprendente y para mí lo más importante que le llamó la atención a los investigadores fue que la microbiota intestinal es tan personal como la huella digital, es decir, todos contamos con el mismo tipo de microorganismos, las mismas familias, los cuatro filums más importantes que todos tenemos, sin embargo, la proporción de cada filum varía en cada persona, por lo tanto, la primera regla que uno tiene que entender es que si no hay dos personas que tengan exactamente la misma composición de la microbiota, tampoco puede haber dos dietas exactamente iguales para dos personas diferentes, porque cada persona va a reaccionar por distintos motivos al tipo de alimento. En primer lugar, la microbiota es la que va a determinar el tipo de alimento que nuestro cuerpo puede procesar, por ejemplo, la gente que no está acostumbrada a comer gran cantidad de frutas y verduras y sobre todo crudas, su microbiota no está adaptada para eso, es como que los obreros especializados, por no cumplir su función, por no estimularlos, se han perdido, entonces se tiene que hacer un cambio progresivo para que la microbiota vuelva a adaptarse y poder volver a comer X cantidad de alimentos crudos. Ese es otro punto. Hay personas que pueden, naturalmente, comer grandes cantidades de alimentos crudos y hay otras personas que tienen una limitación, más allá de cierto porcentaje, comienzan a tener problemas, hinchazones de vientre, dificultad para las evacuaciones, evacuaciones alteradas, ya sea por desechos, valga la repetición, desechos muy desechos, de feo aspecto, con un olor fuerte, o evacuaciones muy duras. Bueno, la composición de lo que eliminamos, una vez completada la digestión, es lo que nos va a determinar si lo que estamos comiendo, el cuerpo lo está aprovechando satisfactoriamente. Ahora bien, de los cuatro firmes principales, básicamente se destacan dos, las bifidobacterias y los firmicutes, cada una cumple un papel fundamental, son los dos firmes que gobiernan prácticamente todo el metabolismo humano, pero las bifidobacterias cumplen una función importantísima, sobre todo a nivel del sistema inmunológico, las bifidobacterias son aquellas que favorecen la digestión de los alimentos vegetales, cuando los alimentos vegetales se consumen, una parte de los vegetales se produce en el organismo durante la digestión, un fenómeno que se conoce como el estado de fermentación. Esa fermentación va a generar una serie de componentes genéricamente conocidos como ácidos grasos de cadena corta, formados por tres ácidos importantes, ácidos acéticos, propiónico y butílico, que tienen un impacto fundamental en la composición de la membrana intestinal. La membrana intestinal es la membrana que contiene, que recubre todo el tracto digestivo, detrás de esa membrana aparecen vasos linfáticos y sanguíneos, esa membrana tiene la función de resultar impermeable para los distintos elementos extraños que pueden entrar en la securación sistémica y de ahí generalizarse a través de todo el cuerpo, produciendo, por ejemplo, estados inflamatorios. Por eso es tan importante el consumo de abundante cantidad de vegetales. Y la composición de los alimentos va a repercutir en la efectividad, en la mayor o menor efectividad de nuestro sistema inmunológico. Cuando comencé el video dije que no iba a hablar de una dieta específica, sino una dieta permanente. La pregunta que le hago a todos cuando vienen a la consulta y la voy a revisar acá para la gente que está viendo este video, ¿Cuánto tiempo les gustaría vivir sanos? ¿Momentáneamente? ¿Lo que duele una cuarentena? ¿O en forma permanente? Bueno, estos consejos son para adoptarlos en forma permanente. Hay un grupo de alimentos que son fundamentales, que son los alimentos ricos en azufre. El azufre es el mineral por excelencia que nuestro cuerpo necesita, sobre todo a nivel del hígado, para cumplir la importante función de desintoxicación. Los alimentos ricos en azufre, no solamente para la desintoxicación, para muchas otras funciones, pero básicamente para la función de desintoxicación. Los alimentos ricos en azufre son, por ejemplo, el ajo, la cebolla, el puerro, el brócoli, el nabo, los cebollines, cebollitas de verdeo, las legumbres, las legumbres tienen un alto porcentaje de proteínas y la composición química de las proteínas, además de nitrógeno, incluyen también azufre, rabanitos, etc. La primera recomendación es que en cada comida aparezcan algunos de estos alimentos sugeridos para fortalecer la función hepática y la función de desintoxicación. Cuando el cuerpo, cuando el hígado, no tiene suficiente reserva de azufre, no puede desintoxicarnos y entonces a una mayor intoxicación el sistema inmunitario se ve sometido a un estrés cada vez mayor. Intenta contener toda una avalancha de tóxicos que intentan introducirse al tormento sanguíneo y de ahí colonizar cualquier parte del organismo. Ahora bien, esa membrana está formada por una serie de proteínas especiales, entre ellas una dentro del ambiente muy conocida que es la solulina y otras, uniones estrechas y varias otras que no vienen al caso. La membrana intestinal es como una malla, como una malla de alambre, muy ferramente unida que apenas suena haber que prácticamente impiden el paso de todo elemento extraño de cualquier clase. Cuando la digestión se altera, esa malla protectora comienza a degradarse, los tejidos comienzan a abrirse, se forman espacios a través de los cuales esos elementos extraños pueden fugarse o filtrarse y pasar al torrente sanguíneo. Ese fenómeno se denomina permeabilidad intestinal. Como dije anteriormente, uno de los alimentos que más ayuda a fortalecer inmunológicamente esa barrera intestinal son los alimentos vegetales. Pero también es importante por ejemplo el uso de determinados aceites con características especiales. Por ejemplo, los omega 3, especialmente el de lino, posee características que le permite al cuerpo, entre otras cosas, utilizarlo para sintetizar esa membrana protectora. La membrana protectora o membrana intestinal se renueva cada 48 horas. Después, a ver, alimentos, otro grupo de alimentos importantes son los alimentos de color amaranjado porque poseen provitamina A y la vitamina A tiene dos funciones importantes. Son desinflamantes de todo lo que sea la mucosa intestinal y acá hay que hacer una aclaración. En cualquier tipo de patología y eso es lo que verdaderamente ha sorprendido a los investigadores, cualquiera sea la patología en cuestión tiene sus raíces en mayor o menor grado en el desequilibrio de la microbiota intestinal. Esto está perfectamente documentado como lo he comentado en otros videos y los que ven mi muro en Facebook pueden constatarlo a través de las publicaciones que son estudios científicos sacados o publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Prácticamente la comunidad científica que se volcó al estudio de la microbiota quedó sorprendida de cómo ahora pueden entender la unidad funcional del organismo y lo más asombroso se termina cumpliendo con uno de los principales aforismos que en su momento ha emitido el padre de la medicina Hipócrates cuando dijo todas las enfermedades provienen del intestino no hay prácticamente patología que no tenga raíces en el desequilibrio de la microbiota intestinal por eso ante cualquier tipo de problema siempre el aparato digestivo va a estar alterado y con un mayor o menor grado de inflamación cuando el intestino está inflamado se dificulta el proceso de absorción por lo tanto los nutrientes aunque sean de buena calidad el cuerpo va a tener problemas para poder asimilarlos por el proceso inflamatorio y ahí la importancia de los alimentos ricos en provitamina o sea todos los que son de color anaranjado después tenemos el grupo de los alimentos color bordeaux que se caracterizan por tener un compuesto fitoquímico llamado antocianinas y que tienen la particularidad entre muchas otras de darle resistencia a los capilares sanguíneos los capilares son los puentes que conectan el sistema venoso con el sistema arterial tenemos venas venuras capilares arteriolas y arterias cuando los capilares se taponan por esos tóxicos que pululan en la sangre se altera el paso de la sangre del sistema venoso al sistema arterial recordemos que el sistema venoso es la sangre que está cargada de dióxido de carbono y el sistema arterial es la sangre limpia una vez que se ha producido la hematosis es decir el intercambio gaseoso que se hace en los pulmones para eliminar dióxido de carbono y tener sangre oxigenada que es la que realmente necesitamos y por último alimentos digamos que son complementarios como condimentos y que ayudan mucho a la transición cuando una persona quiere comenzar o desea cambiar su alimentación y comer más cantidad abundante de alimentos vegetales o alimentos a los que no estaba acostumbrado y aquí recurrimos a los condimentos como por ejemplo las especias como la cúrcuma el jengibre el orégano la pimienta de cayena que la pimienta de cayena fluidifica la sangre y tiene favorece la oxigenación de la misma la cúrcuma bueno hay infinidad de de propiedades medicinales que la cúrcuma nos ofrece a todo nivel también a nivel del sistema inmune protección de las células nerviosas una lista bastante importante de beneficios que nos ofrece el consumo de cúrcuma y además bueno a nivel inmunológico también hay que destacar el jengibre el ajo como alimentos de primera elección para fortalecer el sistema inmune y acá quiero hacer otra aclaración importante en medicina natural no existe ningún producto o alimento estrella que por sí sola sea capaz de mantener el cuerpo en perfecto estado o ayudarlo a recuperarse solamente consumiendo ese producto así como el cuerpo lo llamamos organismo porque hay distintos elementos organizados y que trabajan armoniosamente y conjuntamente para lograr el equilibrio funcional del cuerpo lo mismo pasa con los alimentos uno no puede vivir solamente a base de un producto desechando los otros o pensando que si tomo mayor cantidad de un alimento X ya estoy protegido no no es así es cierto que hay alimentos que tienen mayor potencial terapéutico como el limón los cítricos los condimentos como como los que acabo de nombrar el ajo el jengibre el orégano el tomillo pero lo que siempre se aconseja es consumir una variedad de alimentos que ese consumo de ese conjunto de alimentos va a tener un mayor impacto y un mayor potencial a nivel inmunológico y terapéutico pero además no solamente el tema de los alimentos hay factores ambientales que también van a contribuir a que la persona pueda aprovechar los nutrientes de los alimentos por ejemplo una buena oxigenación la sangre transporta glóbulos rojos y los glóbulos rojos a su vez transportan oxígeno sin oxígeno muchas reacciones del cuerpo no se pueden realizar el consumo abundante de agua el cuerpo humano es prácticamente 80% de agua hay muchas personas que prácticamente no toman agua muchas enzimas sobre todo digestivas no funcionan si el cuerpo no tiene una buena cantidad de agua si está bien hidratado al margen de la cantidad de frutas o jugos que uno pueda consumir también es importante consumir una buena cantidad de agua movimiento movimiento a ver la vida se manifiesta a través del movimiento la clave de la salud es un buen sistema circulatorio cuando la sangre circula normalmente bueno esta se va a encargar de cumplir sus tres funciones principales que es la de la oxigenación el aporte de nutrientes para la renovación celular y el retiro de los desechos que deben ser eliminados el movimiento junto con la hidratación y los alimentos son los tres componentes que ayudan a un buen sistema circulatorio y fundamentalmente también no es posible tomar contacto aunque sea 10-15 minutos por día de un poco de sol el sol tiene grandes funciones a nivel orgánico solamente a nivel del sistema inmunológico los rayos del sol tienen injerencia directa sobre más de 200 genes implicados en la inmunidad bueno la vitamina la vitamina D también nos influye en otros procesos metabólicos del cuerpo no solamente a nivel inmunológico también se ha demostrado que una insuficiente cantidad de vitamina D también puede alterar la composición de la microbiota intestinal como resumen de toda esta 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 pequeña charla introductoria para entender que la mejor defensa no solamente para los tiempos actuales está relacionada con la mayor o menor efectividad del sistema inmunológico y esto depende directamente de la alimentación como se puede sostener un sistema inmune saludable cuando en vez de consumir alimentos fisiológicos basados en plantas en vegetales nos atiborramos de una enorme cantidad de proteínas animales de todo tipo alimentos industriales refinados purificados carentes de los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita etcétera 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 si hacemos la lista de los alimentos que la gente consume a diario bueno uno puede llegar a entender por qué su sistema inmune no está en condiciones yo suelo decir siempre que nuestro organismo es como un un camión de bomberos a ver el camión lo tengo que tener preparado y en condiciones para cuando suena la alarma si yo ese camión tengo las ruedas desinfladas le falta agua le falta nasta etcétera etcétera cuando tengo que ir a apagar el incendio puede llegar tarde y entonces lo mismo sucede a nivel del sistema inmune no cometamos el error de esperar ser a ver este sufrir un desequilibrio una enfermedad determinada para recién entonces comenzar a ver si se puede solucionar por medio de la alimentación y tengan en cuenta que es mucho más fácil desarrollar la salud que revertir una enfermedad no es imposible pero si es mucho más difícil es mucho más práctico e inteligente prevenir en salud que combatir la enfermedad nosotros decimos en el ambiente de la medicina natural si quiere recuperar la salud piense en términos de salud no en combatir la enfermedad la enfermedad desaparece cuando la persona pone en práctica los factores que generan salud alimentación hidratación aire puro sol movimiento etcétera y una adecuada en lo posible equilibrio emocional fundamental como colorario de estos elementos indispensables que siempre tienen que figurar en la lista de cuidados que todos los días tenemos que hacer porque existen medicamentos para todo tipo de problemas pero no existen medicamentos para tener salud porque la salud es el estado final de una elección de un estilo de vida y para completar este pequeño video quiero hacer una una pequeña lectura de uno de los trabajos publicados por PMS en Doeandla por ejemplo de los flavonoides que son los flavonoides son un conjunto de fitoquímicos que se encuentran en frutas y verduras se conocen aproximadamente unos 6.000 tipos de flavonoides diferentes un pequeño resumen dice los flavonoides son los principales contribuyentes de las plantas con numerosas acciones biológicas farmacológicas tanto en vitro como en vivo estudios recientes han demostrado que ciertos derivados de los flavonoides pueden acelerar la fase de resolución de la inflamación lo que lleva a evitar estímulos inflamatorios crónicos todas estas acciones farmacológicas con nuevas actividades emergentes hacen que los flavonoides sean posibles terapias en trastornos inflamatorios crónicos incluido las inflamaciones de todo tipo pueden a ver recordemos que dicha inflamación crónica puede llevar a varios estados patológicos como la gota la artritis enfermedades vasculares enfermedades degenerativas y también los procesos el control de los procesos inflamatorios ayudan a potenciar también el sistema inmunitario existen innumerables cantidades de trabajos de investigación hechos por médicos investigadores donde cada vez respalda la estrecha vinculación e importancia entre la alimentación microbiota intestinal y sistema inmunitario bueno lo último que tengo para decir es que a ver como solemos decir en medicina natural un gramo de prevención vale más que un kilo de medicación gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima